Ya tú Chaves. ¡Oh! Vaya ya ya prende el vas, prende el vas, prende el vas de que no fuimos pa' Jamaica. Prende el vas, prende el vas, pa' Jamaica. Jamece. Jamaica, 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 Vaya al baileo, tallo y quiere emprendir y toda la mami chula las chapas quiere mover. Que de verdad yo no la tengo que vender. Y todos los pares mate como ellos quisieran ser. Lo destapo la champañila pa' que empezo a tirar Y los envidiosos pa' que empiezan a mirar No se quille conmigo que no le pienso bajar Y mala tuya si te quedas de atrás Ya, 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 prende el bate, prende el bate Prende el bate que nos fuimos pa' Jamaica Prende el bate, prende el bate ¡Barr! Pero ya, ya, me quito sin semilla De la mata pura porque nunca prendo regular Pásame el lighter que vamos a quemar Prende que vamos a fumar Prende que vamos a fumar Prende que vamos a fumar Si tú no decías que tenía más cuarto que yo Te compare con la mierda y la mierda así que yo Conmigo bailan hasta los muertos en la tumba El que está enterrado es porque el alba que lo tumba Me creyeron la película y le manilo A todos los secuestro y se los tíralo con podrilo En la calle aprende a matarlo pero guillao Con la bola yo la cojo como mingao Yo me busco tú pero guillao No nos parecemos villos, vivo coronao Mi coro cuando prende la nota se calibra Se fuman un signo zodiacal, una libra Bate de los gordos, los grandes con fibra Como dice J Balvin, la nalga la vibra No me mire los diamantes, te vas a quejar Mi pollo brillaba que la bola en la discoteca Fulano y fulano aumentándose la mai Y yo fumando hookah con los camellos en Dubai Pa' que bailes, 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 pa' que bailes No me hable tu puta, yo no la invito, ella va a traíso. Porque contigo ella vive un infierno. Es que tú eres tan malioso y tan tierno. Siempre está llamándome pa' vernos. Otra historia dentro del cuaderno. Tú siempre tomando moto moderno. A las señoras me quieren de yerno. Es el problema tuyo, ser eterno. Aquí tú vas a fronterle, saca el cuerno. Pa' los monchi, sushi, sushi. Mami, pa' los monchi. ¿Qué tú quieres pa' los monchi? Sushi, sushi. Te voy a dar tu monchi. Sushi, sushi, sushi. Este es pa' que prende uno a la que se levanta. Siempre jugador, estrella, nunca banca. Un verso mío vale más que un kilo de la blanca. Y me pongo ropa que no sé ni pronuncia en la marca. Se rumora que sigo adquiriendo power. Por eso las putas ahora quieren con my tower. Fue de Jamaica que enviaron este sour. Y pa' los envidiosos me sacó una six hour. Me encanta, baby, de nombre me confundo. Y la pongo a rolar a la larga de ese fundo. Y quieren que yo se los de, pero profundo. Un tapo y los pongo a viajar al mundo. Y detrás del money más rápido que voy. Si no como me convierto en hall. El compa R son los títeres y en la red de los tígeres. Pero al mismo flow hace el dinero siendo líder. La playa pone Dembo Music para fumar. Cuando suena Jamaica comienza a bailar. Dos patas y yoga vayas como street fire. Dos tiger con el batez de Maguire. Quemándolo como el sol en la playa. Bájalo esta terrestre y ustedes son los mayas. Dale pa' que tose y que ponga babosa. Tocamos en huelga pero prendimos una onza. Arranca con mi clan y frena donde están. Y como Jamaica y nos de damos bambam. La cantil, dil, dil, no te voy a mentir. Va de temor ni a una vez derretir. Pa' subir la nota como un misil. Todos los días son como el 20 de abril. Enrola, enrola, enrola otro. Pa' que cante este como tú cante el otro. Ando con un kick como el de Kakaroto. Nos fuimos pa' Jamaica sin piloto. Pa' que baile, 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 pa El alfa está que bota fuego, mientras que ustedes fallan, fallan, fallan. No hay puerta que yo toque y no se abra, no hay menores que me vean y no se abran. Abracadabra, Batruco, Mike Tower, Darell, D.O., Chael, El Alfa, El Jefe.